Después de la misa de cuerpo presente en el templo de la comunidad Loma de Flores en Salamanca, fue sepultado en el Panteón de los Olivos en Irapuato, J. Santos Juárez, director de la Policía Municipal de Celaya, luego de ser asesinado junto con su escolta la mañana del pasado lunes afuera de su domicilio. Ambos se disponían a abordar la camioneta a fin de trasladarse a la reunión semanal de directores en el edificio del C5 en Silao. Un grupo armado que llegó en dos camionetas los emboscó abriendo fuego en contra del vehículo en el que abordaban el fallecido y su escolta Manuela Costa García. Ayer al mediodía, en medio del dolor, le dieron el último adiós amigos, compañeros policías y familiares.